mis amores, hoy les traigo una mini curiosa que nos va a interesar a las mujeres en el momento de que queremos pillar a nuestra pareja de pronto si nos está haciendo infiel ay, espere yo apunto por aquí anote pues mi lale y mi dici bueno, sáquese a mi mujer sáquese a mi mujer sáquese a mi me gustan esos tops porque no descubren apunten pues mis mujeres, mis callejeras de corazón, vean ustedes saben que cuando nosotras estamos cuestionando y cuando le decimos a nuestra pareja oiga, necesito hablar con ustedes eso enseguidamente ellos empiezan a temblar pero hay una mini curiosa, un estudio que les traigo hoy que tiene una gran probabilidad de que si lo hace es porque está haciendo infiel no friegues Gordi, no friegues la brevita esa del agua, del balde es comunicación no verbal comunicación no verbal como los gestos, las caras, las manos agachar la cabeza no que no le pare un tic, un tic en el ojo mirar al otro lado un tic mover la nariz si llega un tic así por ahí de cosas oliendo perfume pues mis amores la mirada, la mirada Gordi no, también es, yo siento que eso todo eso es un complemento una pista pero resulta que sale un estudio en el que dice que si la persona se toca la nariz o si se está rascando o si se la toca sin querer en una gran probabilidad está siendo infiel imagínese uno con la nariz de Egan Bernal y uno o con el paquete de la teoría de México pero miren que uno echando memoria echa en memoria de pronto algún caso así la inseguridad se rascaba la nariz pues señores, rascarse la nariz brotarla o simplemente tocarla es efectivamente un comportamiento observado en los individuos pero solo aplicable para los hombres o también para las mujeres para los dos géneros sí, para cualquiera que sea fiel Eliana Esgarrido que casi no tiene nariz pirata no digas eso porque ella ya tiene nariz en excepción por supuesto de que la persona sufra de alergia que usted sepa que sufre de alergia o que tiene alergia a la fidelidad o que es periquero vea, una hipótesis sugiere que podría ser un intento subconsciente de desviar la tensión de la cara o aliviar la ansiedad asociada con la deshonestidad muy serio tiene mocos y uno analiza y dice, claro, es un... sí, claro 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 y si el man es mochito dice, ya, ya se rasca con el muño bueno, sigamos la número dos ya era solo eso ¿por eso era mini? ¿por eso era mini? ¿pero no sabían cómo decir que era solo eso? sí ¿no lo sabían? ¿por eso era mini? no, yo sé uno que es cuando desvían la mirada hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho o hacia abajo dependiendo cómo miren ellos pero ¿saben qué? se están acordando están mintiendo yo tengo un amigo que mira todo el tiempo para los lados ¿por qué? yo cito el que estuvo acá yo cito el preguntón dice que no le gusta el tema Elianis, Elianis pero mira, te voy a decir una cosa para las mujeres si lo que ustedes quieren es de verdad que sus maridos que sus parejas no sean infieles eso es muy sencillo ¿qué? usted por la mañana se untaba harto de colorete labial de todo usted harto la boca así le baja los pantalones y los calzoncillos a su pareja y le da un beso en toda la puntica del estrolín y le vuelve le sube los calzoncitos y le dice y cuidadito con que me llegue despintado